¡Gracias! No había vuelta en este gran, tampoco un presentador Se lanzaba en la guardia y al terminar la copia le daban gracias a Dios Tampoco había pasado dos redes, ni una noche de actuación Y un público que aplaudiera, y un jurado que dijera que tú habías sido el mejor Se aprendió acá, nada más y no, no nos fuéramos a ver Terminando las rodillas, con las manos ya caídas y la espalda en la pared Para manillarse un colchito, para ensayar no existía un salón No había color ni seguridad, ni un pedrero de ilusión Con dos trapitos mal puestos ya está, ya se tenía bien hecho un linda ¡Ay, recuerdo! Cuando se abre el teón, se recuerda que tu primero cantó Y sin la canción, sin aplauso, sin la afición Y para el volvo de previó Una noche en esta voz ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!